Amigos, el día de hoy estamos aquí en Tamasunchale y nos encontramos con que ya están vendiendo esta rica fruta, el hobo. Miren, ya es la temporada del rico hobo y aquí estamos viendo que la señora pues ya tiene a la venta su hobo, ¿verdad? Entonces, ahorita vamos a comprar para preparar una rica agüita de hobo fresca. Miren, a 10 pesitos la medida, a 10 pesitos la medida de este rico fruto. Así que ahorita vamos a comprar algunas medidas, ¿me da 4 medidas, doña? Sí, 4 medidas, aquí está Julia listo para echarse una rica agua de hobo más tarde. Así llegó la temporada, amigos. Luego, más adelante les vamos a mostrar en dónde se corta esta rica fruta, el árbol, para que ustedes la conozcan. Y pues, espérenlo. Échale otra, doña. Sí, otra. Ahí está, 5. 5 medidas ahí están, en la bolsa. Así con una, así con una, está bien, sí. Ahí está. Al fin, al fin vamos a probar agua. Ahí vamos a tomar una rica agua de hobo, amigos. Nos va a preparar la cosita, así que agua de hobo. Vámonos. Vámonos. Acá están, miren, también quieren saber en el video. Y los mangos también, ahí están. Y paguas. Ahí está. Se comen con chile. Ya está. Ahí está. Y tortilla. Bueno, amigos, vamos a ir a preparar esta rica agua de hobo. A ver qué tal nos sale. Si salen agrios o muy dulces. ¿De dónde los trae, doña? De tianguis. Ah, de tianguis. Ah, de tiangispicula. Miren, ahorita ya va a echar más aquí porque los traen por botes para que no se maltrate, ¿verdad? En los botes ahí. Y ya van haciendo las medidas. Bueno, pues muchas gracias, doña. Ándele. Aquí vemos que hay más fogo, amigos. Chiltepín. Miren, y tomatito chiquito. ¿Cuánto cuesta la medida, doña? 15. 15 pesos. Deme dos. Teníamos un rato que estábamos buscando los tomatitos, no los encontrábamos. Pero ahorita ya está aquí. Ya vinimos. Dos medidas. Sí. Este también me da de chiltepín. Miren, aquí está el chiltepín. Vamos a hacer una rica salsa al rato, amigos. Así que, miren, lo vamos a comprar también. Deme. ¿Cuánto? Este, dos, deme también. Dos medidas. Como ya no quieres. Mande. Como ya no quieres. ¿Cómo? Jomo. Llevamos ahí ahorita. ¿Aquí cuánto? Y son dos medidas, 30 pesos. Y 20 pesos. 50. Ahí está. Ahí está, doña. Muchas gracias. Miren, amigos, aquí la gente viene a vender. Pues, ni modo, no queda de otra, ¿verdad? Está la pandemia, pero hay que vender porque la situación está complicada. Y más que son frutos, pues, de la tierra se echan a perder, ¿verdad, doña? Así que, pues, hay que comprar, hay que venir a consumir aquí. Como ven, aquí está el chiltepín, el castilán, el cilantro. Más jovo porque ya inicia la temporada del jovo, ¿verdad? Este es el castilán para los que preguntaban que, ¿cuál es el castilán? Este es el castilán. Así que, pues, aquí tenemos, miren, un corredorcito, a ver, Fulge, donde venden frutas, donde venden, pues, chile. Ahorita está la temporada del jovo y aquí va a haber mucho jovo en estos días. Así que, pues, así es, amigos. Aquí estamos comprando en nuestro municipio de Tamazunchale estos ricos manjares que vamos a deleitar con unas ricas enchiladas, una rica agua fresca. Así que, gracias a todos por vernos, amigos. Los invitamos a darle like a este video, a compartir. Les mandamos muchos saludos y, pues, ya compramos, miren. Ya tenemos la compra del día, que son unos ricos hovos, unos ricos tomatitos y un rico chiltepín para completar. Nos vemos pronto, amigos. Muchos saludos. Adiós, adiós.